No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticadáctico y ticadáctico, solo en cloc. Y bueno amigos, la jornada número 2 continúa este sábado con este gran partido, Tijuana contra América, partido que se llevará a cabo en cancha del estadio olímpico universitario en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, el equipo dirigido por el Piojo Herrera, que viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada de cancha de Pachuca, ya que lo vencieron a domicilio 2 a 1. No, cracks en América venía de una racha bastante mala y bueno, después de ganar ese partido contra el Pachuca, vienen bastante motivados y tratarán de sacar los 3 puntos ahora contra el equipo de Tijuana. Por su parte el equipo de Xolos, el equipo de Pablo Guede, viene de vencer fácilmente 3 a 1 al Atlas, la jornada pasada cuando enfrentaron a los zorros en el estadio caliente. Cracks, cabe hacer mención que el equipo de Tijuana venía jugando bastante mal el torneo pasado, llegó Pablo Guede, y con esta llegada se ve un cambio bastante notable en los jugadores, ya que están jugando bastante bien y ahora tratarán de sacar los 3 puntos de CU. Y bueno amigos, el partido entre América y Tijuana, correspondiente a la jornada número 2 de la Liga MX, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será Canal 5 o Canal 2 a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.